¡Ladio! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Iguana! 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 ¡Viva! ¡Viva! Ahora sí. ¡Iguana! ¡Uno! ¡Rápido, rejuelo! ¡Uno! ¡Sí se puede! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba señores! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Bien! ¡Uno! ¡Once! ¡Ya se acabó esto cabrón! Vamos, señora. ¡Oh, ya, usted! ¡Ah! ¡Te llaman, chingadera! ¡No está mal, chépe! ¡Ya, pff! ¡Ya, pinta, pinta! 1, 2, 3, ¡se acabó! ¡Se acabó por Mistia! 1, 2, 3, ¡se acabó! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Y esta lucha se la lleva Mister... ¡Hijuana! 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 Ahí está, no vino. ¡Hijuana! ¡Hijuana! ¡Hijuana!